Hola, soy Carlos Rosso, Director de Gobierno Digital del Ministerio TIC. En esta oportunidad quiero invitar a todas las entidades públicas a participar en el primer Turbo Booster de Máxima Velocidad. Con este reto buscamos conocer las capacidades de las entidades y de sus escuderías para liderar la transformación digital en los diferentes sectores del gobierno y en los territorios y en las regiones del país. Por eso retamos a los directores de escudería, a los pilotos y a los equipos de comunicaciones a grabar y publicar en cuentas de Facebook y en Twitter un video de Máximo Un Minuto en el cual nos cuenten por qué participar en Máxima Velocidad. En el mismo video deben retar mínimo a tres entidades para que diligencien la herramienta de autodiagnóstico y se activen en Máxima Velocidad, la estrategia que busca la transformación digital del Estado. Si la entidad no se ha inscrito todavía, ustedes van a ganar todavía más puntos. No olviden etiquetar en Twitter las cuentas de Gobierno Digital, arroba govdigitalco, arroba ministeriotic y la mía arroba cerroso. Entre más entidades reten y se activen, más puntuación tendrán. Esperamos sus videos.